Ahora pasamos más tiempo en casa y el teletrabajo para muchos es una rutina. Ana hace un mes que empezó a cumplir sus tareas desde su casa en Brooklyn y asegura que le dio más libertad y es más efectiva. Hola, mi nombre es Ana y hace un mes que estoy trabajando desde mi casa. Con mis compañeros de trabajo pudimos por suerte adaptarnos muy rápido a este cambio tan brusco en nuestra modalidad de trabajo y siento que gracias a la tecnología lo pudimos hacer súper bien. Hoy más del 80% de las empresas del mundo tienen empleados trabajando en sus casas. Bueno, si bien creo que descubrimos una nueva forma de trabajar y me encanta estar en mi casa y estar con mi familia, en lo personal extraño sí el contacto físico con mi equipo de trabajo, pero pudimos darle un giro muy interesante a nuestra actividad laboral diaria. Consultamos a Santiago Grilinkis, especialista en nuevas tecnologías y autor del libro Guía para sobrevivir al presente. Así nos relataba las dificultades del teletrabajo. O sea, yo no creo que vayamos a una situación en la que todo el trabajo se vuelva remoto, pero sí creo que va a ser una mezcla. Creo que esta idea de que todos los días todo el mundo va a la oficina y pasa todo el día ahí y regresa al final del día a su casa, me parece que uno de los legados de esta pandemia va a ser romper ese modelo de trabajo. Las dificultades claves para que este proceso de teletrabajo se consolide es por un lado que las personas vayamos aprendiendo mejor a organizarnos, a trabajar desde nuestra casa, a balancear las ocupaciones, los chicos y todo eso. Y por el lado de las compañías, que sigan avanzando herramientas que permitan que las conversaciones o el flujo de información entre las personas de cada empresa esté garantizada y segura a las expectativas de las grandes compañías. El teletrabajo no es posible para todos, pero es definitivamente una opción que este tiempo de cuarentena y aislamiento social nos ha presentado. Nuestra compañera, Stephanie Martínez, comparte consejos para lidiar con esta realidad y trabajar efectivamente desde casa. Aquí te traemos algunos consejos para que teletrabajes de manera efectiva. Una de las formas para ser más productivos y trabajas desde casa es establecer una rutina y unos límites, ya que es la única forma de conciliar en el mismo espacio la vida laboral y personal. Crea el espacio adecuado en el que se encuentre todo lo que necesitas. Evita distracciones. Implementa una red privada virtual o VPN para crear una conexión encriptada desde tu computadora hasta el sistema de la empresa. De esta manera podrás acceder a la información y mantener la conexión segura. Consiga aplicaciones como Skype o Zoom para llevar a cabo reuniones a distancia y mantén comunicación con los colegas a través de aplicaciones como Slack, una plataforma segura de mensajería instantánea que ofrece intercambio de archivos y videollamadas. Contanos tu experiencia de teletrabajo en los comentarios en nuestra página boanoticias.com y en nuestras redes sociales Boa Noticias. Te mantenemos informado minuto a minuto.